Hola, buenas tardes a todos. Minasan, konnichiwa. Kyo, storytime ni shitaidis. Hoy quiero hacer una plática breve sobre mi vida en Japón. Ipai nijonjinuwa shitsumon shita koto ga aru. A nata wa nande nijongo o hanashimasu ka? Skoshi nijongo o hanashimasu ka? A nata wa nande nijon no shukangasuki desu ka? To kikimashita. Muchos personas me han preguntado por qué hablo un poco de japonés y por qué me gusta la cultura japonesa. Ok, les voy a explicar. Setsumeishimasu. Seikyu hiakuhachi yuninen watashi wa kontesto ni hairimashita. Nijon no taishika no kontesto ni hairimashita. Dakara watashi wa kachimashita. Soishite watashi wa mongushode. Ninen, okayama daigaku o benkyoshi ni ikimashita. Yo entré a un concurso de la embajada de Japón en México y lo gané para ir a estudiar a la universidad de okayama durante dos años en Japón. Konto, mekishiko no shukanto jihon no shukano wa senzen chigaiimasu. Watashi wa bikkuri shimashita. Iroiro na no omoshiroi koto arimashita. Mochiron, dokodemo no kuni wa ikoto ga arimas, warikoto mo arimas. Demo, watashi wa ikoto da ke oboete imasu. Por supuesto, la cultura japonesa y la cultura mexicana son muy diferentes. Y en cada país hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero yo solo me quedo con las cosas buenas de cada país. El clima de Japón y el clima de México son absolutamente diferentes. Yo conocí el otoño en Japón. El otoño en Japón me encantó. Watashi wa nihon no aki hajimete demimashita. Subarashikata des. Estuvo hermoso el otoño de Japón. Les voy a mostrar unas fotografías. Miren ustedes. Esta fotografía es de la Universidad de Okayama. Konoshashin wa Okayama Daigaku no shashin des. Watashi des yo. Miren el cambio del color de las hojas. Es el mismo lugar. Konayiba shodemo japano iro kawarimashita. Totemo kireina koujo des. En Japón se le llama koujo a el cambio de las hojas de colores. Y es un espectáculo maravilloso. Koujo wa totemo subarashik des. Moichido itemitaides. Quiero ir otra vez a ver el otoño de Japón. Pero llegó el invierno. Uy, qué frío. Cuánta nieve. Demo, fuyu ga kimashita. Ho, samukata des. Yuki ga furimaishita. Shashin miti kudasai. Aquí estoy en la nieve, yuki. Kouko wa kioto des. Aquí es kioto con todo lleno de nieve. Y este es un paisaje de la universidad de Okayama después del otoño. Kore wa okayama daigakunomichi akino ato des. En verdad, es una experiencia maravillosa conocer otro país. Junto, hokano kunimitara wa totemo subarashik keiken des. Llegó la primavera. La primavera nos marcó todas las flores que pueden salir. Aquí tengo dos fotos de la primavera en Japón. Watashi des yo wa kaito kini. Aquí tengo otra flor, otra foto de la primavera en Japón. También baile, baile mexicano en Japón para que conocieran la música de México. También salí en el periódico. Watashi wa shimbunideta. Salí en el periódico comiendo sushi. Watashi wa sushi de taberu no ga wo shimbun de demashita. Koko watashi wa shimbunideta. Aquí salí en el periódico. Natsukashi des. Miren esta foto. Son los árboles de la flor de cerezo. Konoshashinwa sakura no kino picnic des. Todos los japoneses van a ser día de campo abajo de las flores de los árboles de los cerezos. Es un espectáculo muy lindo. Miren. También salí en la televisión. La televisión está un poco vieja, ¿verdad? Mukashi mukashi datakara. So shite mo watashi wa eigamura eikimashita. Fui a un lugar que se llama eigamura para hacer películas japonesas. Nihon no eiga no tameni no mura deshita, ¿ne? Totemo omoshiroi tokoro des. Vemo watashi no tameni ichiban daijinak no koto wa benkyo. Para mí, lo más importante fue estudiar. Después de estudiar dos años, ni ne benkyo shita ato de, watashi wa sotsugio garimashita. Yo tuve mi graduación. Para mí, mi graduación fue algo muy hermoso porque pude usar el kimono. Watashi no sotsugio shiki no toki ni watashi wa kimono o kimashita. Junto watashi wa doki doki shimashita. Estaba muy emocionada. Aquí tengo la foto en kimono para mi graduación. Aquí estoy vestida con mi kimono. Y... Esta foto es muy importante. Konoshashin wa totemo daiji des. Watashi wa sotsugio shiki des. Es mi entrega de diplomas y de documentos. Aquí también tengo una foto del recuerdo. Omoide no shashin garimas. Esta foto es de nuestra graduación. Watashi no sotsugio shiki no shashin des. Watashi no nakama wa filipin yin, tai yin, birman yin, indonesia yin deshita. Mina tai yin mo. Mina wa watashi no kyo daimitai deshita. Mis compañeros fueron indonesios, filipinos, tailandeses, birmanis. Y todos éramos como hermanos. Y paikei kenari maishita. Tuve muchas experiencias. Demo, watashi no tamini ichiban daiji namono wa kore des. Esto es lo más importante para mí. Mis diplomas. Dipuroma des. Kore wa watashi no takara des. Esto es mi tesoro. Miren ustedes. Mi tesoro. Y este. Bueno, el día de hoy hicimos una pequeña story time. Kyo, story time ni shimashita. Sore ya, amigos. Tsugi no re so no ha omoshiroi deshio. Las siguientes lecciones muy interesantes. Kita kurasai. Wasore naide kurasai. Spengo. Owe mashou. Vamos a aprender español. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Mua. 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 ¡Gracias!